Muchas organizaciones ven el trabajo en equipo y la mejora continua, vamos a decirlo así, de nivel 1, en donde creen que solamente se puede alcanzar mejoras a través de puros proyectos. Pero hoy, si lo vemos desde un nivel 3, un poquito más arriba, podríamos entender cómo es importante el trabajo en equipo no solamente para hacer proyectos, sino para generar estructuras de soporte y estar administrando y generando cuerpos de gobierno dentro de tu organización, que además ayuden a que ésta sea más ágil, más flexible y sea mucho más efectiva. Esto es lo que implica la implantación de un buen sistema de mejora continua y, por supuesto, de innovación, que más allá de estar haciendo solamente proyectos, está llevando a tu organización hacia otros niveles en términos del trabajo colaborativo, que se necesita desde la alta dirección, los mandos directivos, los mandos gerenciales, hasta los mandos de supervisión y operación. La mejora continua no puede ser únicamente la que habla de puros proyectos. No podemos pensar que el trabajo en equipo es únicamente para hacer proyectos de mejora, sino habría que verlo desde otras dimensiones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los pilares para el éxito de un sistema de mejora continua, sobre todo con un mensaje para la alta dirección. De todo esto, vamos a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Case & Knowledge. Me da mucho gusto que estés aquí, como periódicamente lo haces en nuestros webinars. En días pasados tuvimos la oportunidad de estar en unas conferencias con industriales del estado de Coahuila. Y la verdad que fue una experiencia súper interesante, sobre todo para hablarles sobre un tema que tiene que ver sobre la mejora continua, tanto desde la perspectiva de los pilares que hay que fortalecer como directores, para poder tener un mejor sistema de mejora continua. Y después tuvimos otra sesión con los cuerpos gerenciales y los responsables de excelencia operacional, más para hablarles sobre factores de éxito que colaboran o que contribuyen a la mejora continua. Bueno, pero bueno, parte de ese material que diseñamos, que no necesariamente es nuevo para muchos de ustedes que han estado en todos nuestros webinars, pero les va a resultar interesante porque lo hemos preparado, sobre todo para un mensaje para la alta dirección. Entonces vamos a hablar sobre el tema de lo que implica un sistema de cultura de mejora continua y el impacto que esto tiene desde una perspectiva de un buen nivel. Cuando uno habla de trabajo en equipo, es decir, no estamos hablando de hacer equipos para hacer mejoras. El trabajo en equipo tiene que ver con el trabajo colaborativo y la capacidad de las personas de poder tener una mejor competencia y capacidad para interactuar con otros. Entonces una persona que sabe interactuar con otras personas va a formar equipos que son capaces de interactuar con otros equipos y estos equipos a su vez, al estar interactuando, van promoviendo, generando una cultura organizacional diferente. Una cultura organizacional que hoy necesitamos, sobre todo cuando los cambios en el entorno pareciera que pues son poco estables, que no son fáciles de controlar y que además pues son ciertamente inciertos. Bueno, ciertamente inciertos. Necesitamos entonces contar pues con todo el personal que está colaborando con todos nosotros y que está pues bailando al mismo ritmo y lograr eso también implica trabajo colaborativo, más allá de solo decirle equipos de mejora. Bueno, pues entonces de todo eso es de lo que queremos hoy reflexionar con ustedes y con la alta dirección de sus organizaciones o contigo si es que eres director o dueño. Una de las cosas que es muy importante y no lo digo yo, sino se dice en todos los modelos y en todos los lugares, es que se necesita el compromiso de la alta dirección. Digo, esto no es nada nuevo y además es cierto porque es finalmente si tú eres el dueño, pues tú eres el responsable de los recursos, tú eres el responsable de cumplir la visión, obviamente la misión de tu organización y que ese patrimonio que tienes que se llama empresa, pues pueda sobrevivir muchos años. Si eres accionista o si eres ya miembro del consejo y tienes a ejecutivos, a personas más institucionales, digamos, en los cargos que toman las decisiones, pues de todas maneras tú tendrías que estar vigilando que la organización vaya creciendo y vaya generando pues más valor para los clientes y en consecuencia vaya creciendo para tener la oportunidad de dar más empleos a todos. A veces uno quisiera resolver el tema de rotación o el tema de los temas de capacitación con una sola plática pensando que yo quisiera motivar a las personas con una charla o una conferencia. Eso, esas soluciones simplistas no existen. Entonces, el primer mensaje es que necesitamos todos, ¿verdad? Como un compromiso de la alta dirección, construir un sistema y una cultura de mejoramiento continuo, una cultura que permita que cada vez que ves algo trates de mejorarlo. Cada vez que tengas un reto puedas tú luego, luego interactuar con otras personas o con otros equipos de trabajo, departamentos, proyectos, ¿verdad? Equipos multidisciplinarios que te permitan ayudar a generar diferentes soluciones. Entonces, una pregunta que yo les hago a los directores es ¿Tú, cuando escuchas mejora continua o escuchas mejora, cómo la construyes? ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando tú estás tratando de decir vamos a hacer mejora? ¿Estás pensando en que voy a armar equipos y les voy a asignar una tarea y esa tarea va ligada solamente a los indicadores o KPIs del negocio? ¿O realmente estás preparando a todo el personal que conforme pasan los años va a ir subiendo en la organización, va a ir tomando otro tipo de departamentos y de grupos y equipos? ¿Estás pensando en desarrollar un lenguaje que permita cultura de medición, cultura de gestión de personal, cultura de mejor comunicación, cultura de procesos, cultura basada en hechos? Estamos hablando de un tema mucho más serio que el de solo a ver cómo defino los KPIs, formo equipos y en seis meses me resuelven con mejoras el alcance de los KPIs, cosa que además es responsabilidad tuya como director. No es una responsabilidad solamente de los equipos. Y esto es lo que hace que haya una diferencia entre una cultura de proyectos y una cultura de mejora. Es decir, ninguna de las dos es buena ni mala, simple y sencillamente el tiempo que tú te tardas, pues para poder estar generando una cultura, llamémosla así, una cultura de proyectos, es mucho más rápido que el que se tarda uno en desarrollar una cultura en todo el personal, que sea una cultura de mejora, que también te permite hacer proyectos, pero que los proyectos se multiplican en número, en cantidad y en impacto. Entonces, cuando uno tiene un acercamiento hacia la mejora, pues yo pregunto y les pregunto a los directores, ¿para ti qué es mejora continua? ¿Para ti qué es trabajo? Y nos encontramos que hay sí patrones dentro de las organizaciones, me refiero a patrones de trabajo, en donde pues muchos lo que dicen es yo me voy a la planeación estratégica, genero los objetivos, las metas y las bateo para abajo. Las bateo al organigrama, que formen equipos, es más, hasta formo gerencias y lo que trato de hacer es, pues buscar cómo la voy avanzando, ¿no? Ese sería un primer paradigma. Dos, es cuando lo que tú buscas es tener especialistas y hacer proyectos enfocados, es decir, tú confundes mejora continua con una metodología que necesita tu empresa, es decir, hoy que se habla mucho más de manufactura esbelta o de Lean o de Lean Sigma, en algún momento estaba más, con mayor propaganda, ¿no? Mayor publicidad lo de Six Sigma o tú lo que quieres es realmente capacitar a todo el personal y generar un sistema de mejora continua. Es decir, hay una diferencia. En unos pues les das el curso a algunas personas, 20, 30, 60 personas y tú esperas que todos ellos sean los únicos responsables de hacer mejoras, cosa que como director suena bonito, pero no te sales del esquema, échale ganas, porque al final de cuentas es yo digo los objetivos, digo las metas y ya los demás que digan cómo le van a hacer. Eso quiere decir que el director no necesariamente sabe los cómos. O sea, cualquier cómo es bueno mientras se logra el resultado. Y esto no es correcto porque entonces tú no sabes a quién apoyar, qué recursos invertir, cómo medir, cómo saber que fuiste efectivo en la solución, entre otros. Ya la construcción de un sistema de mejora requiere de ciertos pilares, de fortalecer una serie de elementos de los cuales vamos a hablar. Y también hemos hablado en otros webinars cuando hablamos de la diferencia entre una cultura de proyecto y una cultura de mejora. Pero para mí lo más importante es cómo lograr que un director diga que para él la mejora continua es porque lo que quiere es personas y equipos efectivos para los cambios en el modelo de negocio de los siguientes años. ¿Cómo van a contribuir todos y cada una de las personas de mi organización, sea la empresa chica, mediana o grande, para los cambios que requiere la empresa hoy para poder estar acorde a los cambios en el entorno y a las nuevas oportunidades del mercado? Así como las diferentes amenazas que se están dando en todos los países desde el punto de vista político, económico, social y demás. Es decir, las cosas van más allá de solamente estar incrementando la eficiencia de las máquinas, porque podrás tú ser muy productivo, pero si no lo vendes, pues no es suficiente. O si no eres efectivo en la manera en que tratas los recursos de tu organización, pues podrás vender mucho, pero no eres rentable. Entonces, en ese sentido, también tienes que ser atractivo para que las personas no cambien de trabajo. Por otro lado, escuchamos a los directores o yo les pregunto, a ver, ¿y tú para qué haces trabajo en equipo? Y unos fácilmente contestarían, bueno, es que yo lo hago para formar equipos, para que me ayuden a hacer proyectos muy enfocados, casi quirúrgicos, para resolver temas de eficiencia, productividad, costo, reducir las quejas, trabajar mejor con el cliente. Y bueno, pues si estás hablando de todas las diferentes teorías que tengan que ver con tu interacción, ya sea con clientes o con proveedores, que vendría siendo ya mucho la cadena de valor y lo que es cadena de suministro. Creo que estamos hablando de cosas que tú conoces mejor que yo. Pero ¿cuántos directores, cuántos dueños de empresas están diciendo que van a trabajar en equipo porque lo que quieren es desarrollar la capacidad de interacción de las personas, la capacidad de interacción de los equipos y la capacidad de interacción de su cultura organizacional con otras culturas que están dentro de la misma organización o con culturas organizacionales porque tienes otra sucursal, porque trabajas en otra región, porque exportas a otro país y necesitas entender la cultura organizacional de tus clientes o te tienes que adaptar a culturas organizacionales de tus proveedores para poder tú ser, ¿verdad? el que pueda incidir en esas culturas para que ellos a su vez también se sumen a tu cultura. En este sentido, entonces, muy pocas empresas ven el trabajo en equipo para el desarrollo de capacidades de interacción. Cuando la definición original de trabajo en equipo es, pues, grupo de recursos que trabajan y se relacionan para el logro de un fin común, un fin que ninguna de las partes tiene por separado, pero que es un fin que pueden lograr o una característica que pueden lograr si y solo si trabajan en conjunto. Esa es la teoría de sistemas o en algunos de sus principios. Entonces, el trabajo en equipo va más allá. ¿Has pensado que el trabajo en equipo te va a ayudar a generar redes internas de soporte? Cuando formas comités o grupos que salvaguardan estos huecos que tiene tu organización y tus procesos, pero que gracias a estos comités o grupos o estas redes internas, estás resolviendo el día a día en tu organización. Es decir, hay que hacer redes internas de soporte y trabajar en equipo en términos de mejorar tu gobierno, mejorar tu estructura de gobierno, governance en inglés, ser más flexible y ser más ágil. ¿Dónde están esas redes de personas que porque se conocen, porque se hablan, porque se comunican, se resuelven todos los días muchísimos problemas y muchos retos, cómo poder desarrollar estas redes internas de soporte? Esto también es trabajo en equipo, solo que es trabajo en equipo que nosotros, pues nos gusta meternos en las empresas a esto, que va mucho más allá de solo hacer trabajo en equipo, aprenderse modelos, aprenderse herramientas, medirse en términos del OEE y medirse en términos del impacto. Repito, tú podrás tener un alto OEE, pero si tu cliente para la línea y hoy, que es todo justo a tiempo, estoy casi seguro que tú estás en paro técnico, porque dejas de producir, no puedes surtir algo que el cliente no necesita. Entonces, en estas épocas en donde puede haber este tipo de cosas en el entorno, ¿cómo vas hablando de trabajo en equipo más allá de cumplir con los indicadores? Y por otro lado, ¿cuántos hablamos de que hay que hacer trabajo en equipo, interacción social, verdad? Trabajo colaborativo para los cambios que requiere mi modelo de negocio. Nuevos mercados, nuevos canales de distribución, nuevos canales de conocimiento, desarrollo de nuevos productos, nuevos modelos financieros para poder ser rentable con diferentes esquemas de venta o esquemas de costos y te vas a empezar a dar cuenta que no, no trabajamos en equipo. No es nada más dos cabezas piensan mejor que una. No es nada más la suma de los talentos para hacer una sinergia. No, eso está bien. ¿Dónde está el trabajo en equipo que ayuda a uno como consultor o como académico, como investigador, verdad? Como universidad o como proveedor o como cliente para que se puedan mejorar los diferentes elementos de tu modelo que te da de comer a ti y a todos los que dependen de ti, los cambios en el negocio, para también estar haciéndole mejoras no al producto, no al proceso, sino también al modelo que estamos llamando al modelo de negocio de tu organización. Es decir, la arquitectura, la rearquitectura de estos modelos. ¿Cómo poder involucrar al 80% del personal para que esté pensando no solo en el día a día, sino el impacto que tiene ese día a día en el modelo completo de toda la organización? Para eso también se necesita trabajo en equipo. Y mira, hoy estamos hablando de algo para ti, para directores, en donde vemos cuáles deberían de ser esas características. Uno de los puntos más importantes es el compromiso, pues, que debe tener una visión. La alta dirección de lo que es el liderazgo y la cultura de mejora continua. Todavía hoy recibimos llamadas de empresas en donde nos dicen, oye, quiero un curso de liderazgo para que las personas en dos, tres horas, pues, puedan mejorar su liderazgo. Bueno, la verdad es que a lo mejor quieres un juego de integración, que no son malos, son buenísimos. Pero eso no necesariamente mejora el proceso social de interacción entre las partes. No necesariamente la integración de personas significa que van a interactuar mejor para poder lograr cosas juntos. Y otra vez, no solamente son equipos de mejora a nivel operativo o de la rutina diaria. Estamos hablando de equipos a nivel directivo, equipos a nivel gerencial. Entonces, ¿cuál es ese compromiso? En general, si nosotros dividiéramos, y lo hemos presentado esto en otros webinars, pero vamos a pensar que hay por lo menos estos cinco niveles en tu organización. Vamos a pensar que así es. Nosotros decimos que hay cinco gembas, cinco lugares de hechos. Lo que pasa es que los gembas de los de arriba, pues, son diferentes que los gembas de los que están abajo. Pero una organización que básicamente se reúne para definir objetivos y metas. Y este es el modelo de presupuesto. Y nosotros tenemos que llegar aquí. Normalmente es lo que llamamos de broma el método echarle ganas. Y en este método echarle ganas, pues, como lo puedes ver, arriba se planea, se generan los indicadores, se generan los presupuestos, se exigen resultados por parte ya de los directores. El mando medio traduce lo que dice el de arriba en lo que es hacia abajo, pero el indicador es el mismo. Si arriba quieren ventas, abajo es ventas. Si arriba quieren menos quejas, abajo es menos quejas. Si abajo es reducción de costo, abajo es reducción de costo. O sea, no cambian realmente los métricos. Lo único que están haciendo es una estratificación de ventas por nivel o por tipo de región o por tipo de sucursal. A final de cuentas, lo que pasa con el modelo echarle ganas es que está muy claro lo que hay que hacer, pero no está claro el cómo. Y en el cómo, entonces, los directores tienen unos comos, los gerentes tienen otros comos, los jefes tienen otros comos, los supervisores otros y el resto del personal tiene otros comos. Y cada quien le echa ganas. Este tipo de manera de generar equipos y mejoras no es malo, pero seguramente no es el mejor. Ahora, en términos de la capacitación que le das al personal, es prácticamente cero. Nada más dices, échale ganas. Entonces, sí se generan mejoras. Esas pelotitas son mejoras o proyectos de mejora que se hacen. Pero bueno, pues a final de cuentas, casi todo está de en medio para abajo. Y la empresa, pues, podría estar diciendo que si son mil personas, hicieron 40 proyectos este año. Si fuera una empresa de 100 personas, a lo mejor dicen que hicieron 10 o 20 proyectos. Está bien, son más eficientes las empresas pequeñas. Pero hasta ahí está. Lo más delicado es que el método de échale ganas a lo que nos lleva es sí empezar a hablar del método de solución de problemas. Causa raíz, diagramas de pescado, se aprenden las siete herramientas de cajón, pero no se documentan las mejoras. Hay muchas mejoras en el entorno real que están siendo ejecutadas, que nadie las documenta y por lo tanto nadie las reconoce. Y eso, pues, a mí, a mí en lo personal me parece que es un área de oportunidad que hay que atacar. Tú como director estás pensando que a lo mejor, pues, si yo digo dónde está la visión y dónde están los objetivos y cuál es el presupuesto de ventas y el presupuesto de costos y todo. Bueno, obviamente las metas en términos de rentabilidad. Pues tú, en tu cabeza está que hay que hacer puros proyectos. Eso no está mal. Sin embargo, el personal no está distribuido así. Así como ves esta pirámide, no es la manera en que está distribuido el personal en una organización. No importa si la empresa es pequeña, mediana o grande. Pero el 100%, del 100% del personal, el 80% del personal está relacionado con proyectos de todos los días, del día a día. Entonces, seguramente en una empresa de 100 personas, por hablar de por ciento, pues el 15, 20% está realmente preocupada por el entorno, haciendo otro tipo de labores en términos de arquitectura de negocio. Pero el 80% está haciendo mejoras, ojalá, de la rutina diaria. O sea, está directamente conectada con la rutina diaria. Ahora, por eso es que hablar de proyectos, pues no está tan fácil, porque no todos los proyectos son del mismo nivel. O sea, eso de formar un equipo con trabajadores, con personal operativo, para que mejoren la eficiencia de toda una línea, no digo que no esté bien, ni que no sea necesario. Eso es correcto. Sin embargo, la responsabilidad de un indicador, como es la eficiencia, pues yo pienso que debería de ser un indicador de un gerente. Realmente el personal debería de estar metido en otros indicadores, indicadores que tengan que ver con reducir los rechazos, mejorar la capacidad de detectar fallas, reducir los tiempos de una reparación, reducir los tiempos muertos. Eso es la rutina diaria, pero son diferentes indicadores. Esto lo que genera entonces es que si hay organizaciones, muchas hoy han estado creciendo, están evolucionando. Y a diferencia de las primeras, bueno, pues sí están generando mucho esfuerzo en términos de mantener las cosas como están. Invierten en manuales, estándares, capacitación, se certifican, pero por primera vez están utilizando los modelos de diseño. Es decir, ya están dentro de los procedimientos de la organización. ¿Qué tipo de modelos van a utilizar para desarrollar nuevos productos? A diferencia de los modelos de los miembros operativos que están ejecutar los procedimientos. Sin embargo, si tú como director no generas toda una dinámica distinta, aunque estés utilizando ahora enfoques de innovación y de modelos de cambio y todo, sigues estando en el modelo echarle ganas. Porque si la pregunta es qué capacitación le estás dando a todo el personal, qué tipo de problemas tienes y qué tipo de modelos vas a incrementar, la respuesta es exactamente no sabes. Entonces no tampoco te sumas al tipo de mejoras que se deben de hacer. La verdad es que pues lo único que acaba pasando es que empieza a ver un poquito de orden en término del tipo de equipos o tipo de metodologías que usas, pero los únicos que no utilizan metodologías para ejecutar un plan de trabajo, para hacer un cronograma, para llevar a cabo un nuevo desarrollo, para generar un nuevo producto, para competir contra la competencia. Pues la verdad es que no necesariamente, ¿verdad? Los de arriba, los que son directores como tú, están entendiendo qué es lo que tienen que hacer. O sea, sigue siendo un enfoque a resultados. Ya no es echarle ganas, sino es nada más ayúdame a mí a obtener mis resultados, mis indicadores. Pero el tema es que hasta mero arriba, pues no se sabe qué métodos están utilizando. Y esto es delicado porque finalmente los modelos que utilizan los directores también en cascada deberían de estar conectados con los modelos que se están haciendo en mandos medios y en mandos operativos. Entonces, si yo estoy utilizando desarrollo de nuevos productos, que eso normalmente viene de arriba para abajo, desarrollo de nuevos procesos, automatizaciones y demás, ¿con qué modelos que ya se están utilizando en el día a día, en los mandos intermedios? Por ejemplo, con Lean o círculos de calidad o mejora continua. ¿Cómo se eslabona todo esto con los proyectos de arriba? Y hay un divorcio absoluto entre estos dos. Es decir, arriba pareciera que son solamente project management. Se están evaluando de esa manera. Y abajo, pues sigues capacitando y haciendo trabajo en equipo igual a puros modelitos, puras herramientas, puro proceso diario. Pero no están conectados, aunque los quieras conectar solamente con indicadores. Por eso es muy importante tú que eres director ejecutivo entender todo esto. Decíamos hace rato que entonces, pues no es nada más generar una lista de proyectos, a ver cómo lo hacen todos, porque además no todos los proyectos son iguales y el personal no está distribuido igual. Entonces, esto no funciona. Por lo menos te va a costar un poquito de trabajo. Hay que entender entonces que la organización es más panzona, es más gorda de abajo que de arriba. Y cuando tú generas muchos proyectos, la mayoría de estos proyectos son liderados. O sea, los líderes se quedan en los mandos intermedios que se acaban saturando de su trabajo y de ser líderes de otros proyectos. Y por ahí van saliendo algunos proyectos abajo, pero no necesariamente tienen un alto impacto. Entonces, bueno, como dije al principio, no importa, los dos son buenos, pero muchas organizaciones solamente tienen implantado la parte de enfoque de proyecto, que es todo lo que está del lado izquierdo. Tenemos webinars donde hablamos con más detalle de esta lámina en particular, donde hay una diferencia entre hacer mejoras por campañas, por concursos, o que todo el año haya una iniciativa que se permita aprobar para que la gente haga mejoras todos los días. En muchas empresas solo hay mejoras cada vez que hay concursos. O, por otro lado, pues los de mejora continua hacen un tipo de mejoras, los de desarrollo hacen otro tipo de mejoras, los de mantenimiento hacen otro tipo de mejoras, los de seguridad hacen otro tipo de mejoras. Está totalmente desarticulado el sistema de mejora continua porque cada quien hace las mejoras que quiere con los modelos que puede, quiere o su teoría le marca. Hoy, pues estamos también en el enfoque de proyectos de empresas que hacen equipos de Six Sigma y solo hacen proyectos de Six Sigma o proyectos de Lean Sigma. Cuando no todo se puede resolver así, hay problemas que se pueden resolver simplemente con hacer un buen mapa de procesos y entender qué es lo que está pasando en el proceso y hacer un rediseño del mismo. Hay cosas que puedes luego, luego darte cuenta que se pueden automatizar, que no se tienen que hacer a mano, sin tener que hacer todo a fuerza con una metodología en particular. Hay modelos que tú dices, es que a mí me gusta más de Mike que ocho pasos. Pues sí, pero también para hacer un SMED o un cambio rápido, no necesitas tampoco ni ocho pasos ni de Mike. O sea, tiene sus propios pasos el método de SMED. Entonces, en ese sentido, creo que sí estamos cometiendo un error de estar haciendo solo equipos por metodología. Si ves del lado derecho, pues se va generando una cultura. Es decir, las personas aprenden a usar diferentes herramientas, pueden atacar diferentes problemas. Un grupo de operadores o de su supervisor con sus operadores podrían empezar a resolver problemas de alta complejidad en estadística. Y eso es si tú los capacitas, claro, y ellos también pueden y van evolucionando y desarrollándose. Entonces, no importa realmente la metodología, sino el conjunto de habilidades que debe tener una persona para que entienda dónde son diferentes o iguales las diferentes metodologías. Entonces, ¿dónde es igual y diferente el método de ocho pasos con el de cinco pasos? Un de Mike con un Cuse Story, donde es igual o diferente una reingeniería de procesos, ¿está bien?, con una rearquitectura del modelo de negocio. Todas estas cosas, pues las personas las deberían de entender. No las vas a poder tener con un curso de 10 o 20 o 30 horas. Esto es algo que tardas años, por lo menos tres años. Y esto es importante que se vaya construyendo. Entonces, el sistema de mejor es de más largo plazo, mediano plazo. Y el enfoque de proyectos es muy útil, sobre todo en el corto plazo, porque vas empezando a atajar cosas muy focalizadas, pero tienes que invertir en la capacitación del personal. Yo a veces digo y pregunto, ¿todos podemos hacer mejoras todos los días o solo cuando hay proyectos? Cuando me invitan a un proyecto, estoy haciendo mejoras, pero cuando no me invitan a un proyecto, un equipo, no hago mejoras. Tú eres una empresa en donde solo se aceptan proyectos cuando ahorran o cuando tienen resultados que impactan a un KPI, o también permites que se generen mejoras de diferente tipo, color y sabor, que también generan un impacto distinto en la rutina diaria. La alta dirección también realiza proyectos de mejora o los proyectos de mejora solamente los hacen las personas que están en piso. Un enfoque de desarrollo como la implantación de un nuevo modelo de negocio, un nuevo canal, un nuevo producto, una reingeniería, una automatización con un ERP, también es una mejora. Tendrías que tener estructura para generar ese proyecto. Claro que no es de solución de problemas. Es un proyecto que normalmente sería de planeación, un proyecto de programación, un proyecto de innovación. Todos estos pues normalmente aplican más el modelo de project management o el de gestión de proyectos. Tu personal no tiene miedo de avisar sobre un evento adverso, sobre un error, una queja, una falla, un defecto o existe miedo y entonces pues la gente se da cuenta de cosas pero no hace nada. Yo preguntaría entonces, ¿el trabajo en equipo que tú hoy haces es solo para hacer mejoras? ¿O tú haces trabajo en equipo para mejorar tu estructura de gobierno para enfrentar el entorno y también para ejecutar los cambios que sean necesarios? Es decir, ¿tu estructura habla el mismo idioma, arriba, en medio y abajo para hacer diferentes cambios? ¿Tú tienes estratificado? En este caso no son cinco niveles, nada más son tres para que se vea más fácil. Pero el nivel lo tienes estratificado en cuánto tiempo le deben de dedicar a la parte de cambio y cuánto tiempo le tienen que seguir dedicando a que las cosas sucedan, es decir, cuánto tiempo le dedican los que están arriba a transformación y cambio y cuánto tiempo le dedica el personal operativo en temas de estabilidad y, por supuesto, pueden participar en temas de cambio, pero la transformación de una organización normalmente no es responsabilidad de los mandos operativos. Esto entonces quiere decir que del 100% del tiempo de los directivos o gerentes, ¿verdad? Pues ahí lo pueden ver ustedes. La mitad debe de estar en transformar la empresa, tal vez un 30% en cambios importantes, cambios disruptivos, ¿no? Y el resto para la operación diaria, a diferencia de los del medio, que son los que sufren, porque tienen que estar haciendo de todo. Y ya en el sector operativo, normalmente el 80-20 está en estabilidad, es decir, respetar el estándar, respetar y garantizar el aseguramiento de la calidad de las cosas, por eso hay auditorías, por eso los clientes nos certifican, entre otros. Ahora, esta es una manera de ver los diferentes proyectos. Claro que los de arriba tienen que hacer proyectos y los de arriba, a diferencia de los de abajo, es que abajo haces proyectos que van para la rutina diaria. Los del medio normalmente están más en mejoras que llamamos enfocadas. Los que están en medio y también con alta dirección tienen que invertir en las normativas, que son las que hay que hacer porque si no, no pasas el certificado o el cliente te está exigiendo un determinado estándar o norma o un cumplimiento, que básicamente sería el punto. En ese sentido, todos los niveles tienen que estar haciendo mejoras. Cada nivel de mejoras tiene diferentes necesidades de recursos, necesidades de tiempo, es decir, los transformacionales normalmente son de varios años. Las normativas, pues, ¿qué se necesita para poderlo hacer? Se necesita invertir en equipamiento, en infraestructura, ¿verdad? Para poder pasar esta norma. Y ya los de la rutina diaria son los que normalmente asociamos con mejora continua. Fíjense que hay cuatro tipos de proyectos y un director piensa que mejora continua solo es lo de hasta abajo, mejora de la rutina diaria. ¿Y dónde están las mejoras para mejorar desde el punto de vista transformacional, normativo y enfocado? ¿Y dónde aplica la mejora continua en lo que se ha transformado, en lo que se ha cumplido en normativa y en las mejoras que han sido totalmente enfocadas? Enfocadas, por ejemplo, de los equipos Lean o de los equipos de Six Sigma o los equipos que son de fuerza de tarea, ¿no? De Task Forces. Los de hasta abajo normalmente ni aparecen en el plan estratégico. Entonces, ¿cómo es posible que una organización diga que mejora continua es estratégico cuando los únicos proyectos que se le ocurren son los que no están en el plan estratégico? Entonces, ¿cómo empezar a generar una cultura de cambio desde la dirección en todo tipo de proyectos? En un estado así muy positivo, muy bonito, y esto también, repito, lo hemos explicado en webinars pasados, pero ahorita tú como director, una de las conclusiones de la plática de hoy es que necesitamos tu liderazgo para que puedas entender que hasta arriba sí hay que dedicarle más tiempo a la innovación, pero tenemos que tener muy claro el perfil que deseamos de cada uno de los niveles, en este caso cinco niveles. No es echarle ganas, no es yo digo los objetivos y ustedes los ejecutan los cómos. Tú como director eres responsable de que la empresa no solo sobreviva, sino crezca. Tienes que diseñar la visión, tienes que cambiar la misión, tienes que asignar recursos, tienes que desarrollar la organización. Y hasta abajo, pues sí, tienes que ser muy fuerte, desde supervisores hasta jefe, hasta operadores, en todos los temas y metodologías que tengan que ver con mejora continua de procesos rutinarios, como lo puedes ver ahí en esta línea. Digo, no voy a leer todo, pero tiene que haber mucha claridad del perfil que necesitas desarrollar en el corto plazo en todo el personal operativo. Observa, piensa, define, sabe las siete herramientas básicas, sabe qué es mejoras cortas o short-kaisen, porque tú ya implantaste el sistema. Tiene cinco S con un enfoque de mejora. Si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo que veas nuestros webinars de cinco S que son con un enfoque de mejora, no son de ornato. Las cinco S no es para que esté bonito, no es para que se vea bonito y tenga rayitas. Las cinco S son el primer paso para la mejora continua, pero tú como director tienes que haber aprobado que se implanten las cinco S, tienes que apoyarlas, tiene que haber una estructura de gobierno. Tú como director tienes que haber aprobado que se implanten las mejoras rápidas, que se asocien a las cinco S y que también se asocien a otros modelos de mejora continua. Tú también tienes que empezar a definir, pues, y a reconocer, perdón, los diferentes proyectos que se hacen a nivel operativo, ayudar a definir el perfil de un supervisor, los proyectos por supervisor. Estos pueden ser inclusive individuales. Puedes hacer un concurso interno de proyectos individuales de supervisores y jefes. A lo mejor solo son de parejas o de tres personas por equipo, pero al final vas generando proyectos de diferente calibre y de diferente naturaleza y aplicación. Pero aquí lo importante es que, como lo puedes ver ahí, estamos definiendo perfiles, perfiles de competencias. RH tiene que desarrollar a todos los niveles en base a competencias de mejora continua. No nada más saber quiénes son los de Six Sigma, quiénes son los del Insigma, quiénes son los que hacen cinco S y quiénes son los equipos de mejora. No, el 100 por ciento de todo el personal tiene que tener un perfil y eso implica que también en los altos niveles de la organización tienen proyectos de mejora, solo que son proyectos de su nivel. Pueden ser transformacionales, pueden ser proyectos normativos, puede ser que haya uno que otro que sean proyectos enfocados, pero no están tan cerca ya de hacer mejoras en la rutina diaria. Ellos tienen que tomar decisiones más de otro tipo, es decir, cómo transferir una línea de una planta a otra planta, cómo cambiar el equipamiento para que no sea obsoleto y sea mucho más ágil. Todo eso es parte del rol de un director. Y esto lo que va generando es normalidad, es disciplina y tú como organización vas a ir generando al mejor segundo, así decimos en México, a tu brazo derecho, lo que se llaman cuadros de sucesión. Y sí, fortaleces el enfoque de solución de problemas de abajo para arriba y mejoras el modelo de innovación de arriba para abajo. Es decir, todo esto es así como en una sola lámina, en un solo golpe de vista. El resumen de cuál es tu rol. Tú como director tienes que promover que estas cosas sucedan. No es nada más ir a hacer un Gemba Walk para decirle a la gente dónde está mal. Tienes que generar tus propios proyectos de nivel. Aquí dice letras D y E, que son de tu nivel y que también pueden estar siguiendo los diferentes pasos de mejoramiento. Si bien a lo mejor no son de The Mike o no son de ocho pasos, pero tú tendrías que estar siguiendo equipos que a lo mejor estén utilizando project management, planeación estratégica, programación, rearquitectura, rediseño del modelo de negocio. Hay muchos modelos estandarizados que tú podrías aplicar. Y también podrías concursar en los eventos nacionales de cambio, de mejora continua y cambio, en donde México tiene su propio evento desde hace más de 35 años, donde se reconocen a los proyectos de mejora continua. Pero no solo son los equipos operativos. También puedes tú como director participar con algún caso de éxito en este concurso y también en la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo también tiene una convención o un congreso donde se presentan los casos de éxito, de cambio o de solución de problemas. Lo bonito de todo esto que estoy platicando es que todo se documenta. O sea, todo queda dentro del capital intelectual de tu organización. Entonces, bueno, pues si lo vamos viendo desde esta perspectiva, debe de quedarte muy claro a ti como director el por qué las empresas empiezan a hacer 5S. No es nada más porque estén sucias, sino es porque van generando una capacidad de mejora en las personas. Y esto implica también que van a ir mejorando su capacidad de interacción. Van a empezar a aprender a trabajar mejor en equipo. Tal vez no como líderes de equipo, pero sí como seguidores de un líder. Después implantas las mejoras rápidas para documentar todo tipo de cambio rápido, que estas mejoras rápidas las pueden ustedes ver en otros webinars de nosotros. Hasta que tú empiezas a implantar equipos de mejora, círculos de control de calidad, equipos naturales de trabajo, así como la promoción de proyectos individuales para supervisores y jefaturas, así como proyectos individuales para los gerentes. Todos tienen que estar haciendo proyectos de mejora. Y esto eventualmente va a haber equipos que son top down, vienen de arriba en base a los indicadores, que se llaman mejoras enfocadas con objetivos y metas muy claras, metodologías muy bien seleccionadas para que den el número que tú estás buscando. Y finalmente las mejoras transformacionales. Una persona que ha trabajado en 5S, círculos de calidad, sabe short kaizen, ha ido creciendo con equipos de mejora, se sabe las herramientas, tiene cultura de medición y llega a ser el gerente de operaciones, llega a ser el gerente técnico o llega a ser el gerente de planta. ¿Te imaginas? El tipo de proyectos que puede ejecutar gracias a que ha tenido toda esta evolución y toda esta formación. Por eso cuando me dicen, no, pues es que yo quiero mejores líderes a través de un curso. Es que el problema de la mejor es que la gente no tiene la actitud para hacer la mejora contigna. Bueno, puede ser que tenga problemas de actitud, pero lo más probable es que tenga problemas de aptitud. O sea, no es nada más querer, tienes que poder hacerlo. Y es en ese sentido en donde pues hablamos de los pilares estratégicos del sistema. Que esto se explica muy rápido, pero el día de hoy queremos dirigirlo a ti como director. Cuando tú vas a mapear dónde se encuentra tu organización, pues yo recomendaría que vieras al menos, tenemos unos pilares adicionales, pero que vieras al menos estos pilares, en donde la primera pregunta son las áreas de control. ¿En qué áreas o procesos de tu empresa se están generando mejoras hoy? ¿Está bien? ¿En qué política está plasmada la mejora continua hoy? ¿Qué tipo de estructura de gobierno tienes para promover la mejora continua? ¿Cuántos enfoques de mejora continua e innovación estás utilizando? ¿Cuántos tipos de equipos, verdad? O mejoras individuales. ¿Qué tipo de metodologías estás utilizando? También es otro pilar. Finalmente, ¿cómo reconoces las mejoras? ¿Y cómo está tu programa de capacitación para la alta, mandos intermedios y mandos operativos? ¿Cómo está ese plan? Y te vas a empezar a dar cuenta que no tienes bien cimentados los pilares. Estos son los pilares. Pero vamos, como director es importante que los tengas claros, no tanto empezar a girar en la parte teórica de los mismos. Pero mejoras existen en todos lados de tu empresa. No debes de cometer el error de pensar que mejora continua es solamente de innovación o mejora continua es solamente los de equipos de mejora o innovación es solamente los de reingeniería. No, no. Existen diferentes fuentes de mejoras y tú los tienes que encontrar. Ya posteriormente pondré algunos ejemplos, pero hay una diferencia entre enfoques, métodos y equipos. Entonces, no confundas que los equipos siempre tienen que ir de acuerdo a los métodos. Un equipo puede saber varios métodos. Y los métodos pueden ser utilizados por individuos o por equipos. Y los enfoques son enfoques básicamente científicos de cómo puedes tú generar cambio. Por ejemplo, en México, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene estandarizados en términos de sus guías cuáles son algunos de los modelos que son de solución de problemas. Tú los puedes leer aquí. Sí, habrá que ver cuántos de estos modelos son útiles para ti. Hay que aprenderlos y hay que utilizarlos. Sí, son del enfoque de solución de problemas. Sí, son más para la rutina diaria. No necesariamente son para proyectos de cambio de un modelo de negocio. Pero es verdaderamente triste ver cuando un director no entiende causa raíz o un director no tiene cultura estadística en términos de toma de decisión y todo lo hace con promedios. O sea, esto es triste. Por otro lado, están los modelos del enfoque de diseño. El enfoque de diseño está más asociado con innovación, cambio. Hoy le dicen también disrupción. Pero básicamente es generar algo nuevo. Y esto va más en función de la teoría de planeación. Dentro de la teoría de planeación hay diferentes modelos. Los puedes ver ahí. Digo, no los voy a explicar cada uno de estos. Tenemos otros webinars donde vamos a ir explicando. Hemos explicado y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Pero todos estos modelos existen. Tú podrías escoger los que sean necesarios y poder formar algunos equipos que apliquen algunos de estos modelos. Pero en total, hoy la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene detectados más de 22 metodologías y modelos que pueden utilizarse en las empresas, tanto para el enfoque de solución de problemas como para el enfoque de diseño. Entonces, en ese tenor, si lo quisieras ver así, ¿cómo se ven los pilares? Pero ya un poquito más desglosados, ¿verdad? En el inventario de mejoras. Es decir, ¿de qué tipo de mejoras hoy hago en mi organización? ¿Tienes o no tienes política de sostenibilidad? O sea, obviamente no nada más sostenibilidad ecológica, sino sostenibilidad financiera, sostenibilidad de desarrollo sustentable o como los objetivos de desarrollo sostenible que existen hoy, que soy parte de la alineación que toda empresa tiene que tener. Y también es cómo contribuyes con tu comunidad y cómo contribuyes contra la pobreza y cómo contribuyes con la parte de la sociedad. Eso entra dentro de tu política de mejora continua. La estructura de soporte, yo diría, es cómo están los diferentes órganos de gobierno que ayudan a la gobernabilidad de tu empresa, pero de todos los proyectos que tienes en tu empresa. O sea, ¿cómo tú administras todo eso? Los enfoques, pues ya dijimos, hay un enfoque solución de problemas, hay un enfoque de diseño, hay un tercer enfoque que los japoneses hoy lo separan, que es todo lo que es enfoque de riesgo, eventos adversos. Y vas a ver también otro pilar, que es el de lo haces solo o lo haces en equipo, pero está muy asociado a los diferentes modelos. Y hay muchos modelos, hay más de 22. Normalmente en México las empresas aplican uno, que es de ocho pasos, o aplican de Mike. ¿Está bien? Y pues a lo mejor usan en mejoras rápidas, a lo mejor hacen cinco S's, y seguramente están haciendo rediseño de procesos, pero no están utilizando todas las 22 posibles metodologías que existen, solos o en equipo. Luego está el programa de competencias. ¿Cuáles son las competencias que quieres que las personas tengan? Ahí nada más hay un ejemplo, de lo que yo en lo personal considero que es lo mínimo y lo básico. Y por otro lado está el reconocimiento a las mejoras, es decir, cómo están tus foros, cómo está tu sistema de reconocimientos a las mejoras, cómo se premia una persona que ahorra más que otra en sus proyectos, claro, cómo se premia por volumen, la persona que más mejoras hizo contra la persona que hizo menos, el cumplimiento, la meta, si lo hizo en equipo, solo, todo eso debe estar en el modelo de reconocimiento. Cuando vas avanzando, puedes hacer un diagnóstico, lo que está de verde sería un hipotético de lo que la empresa hoy tiene. La empresa tenemos todo esto, que está en verde, pero eso te da una idea de para dónde avanzar en los siguientes años. Cuando hablamos de órganos de gobierno, es muy común que la empresa pues tenga su cerebro, tenga su comité de dirección, o su junta de los lunes o el comité de gerencia, el equipo central, pero tienen cinco S, tienen equipos de mejora, tienen equipos de innovación, tienen equipos de reingeniería, tienen un chorro de cosas, pero no existe un corazón que es el que le bombea sangre a todas las células de la organización. O sea, hay un responsable, hay de cinco S, si hay un responsable de equipos de mejora, y hay un responsable de Lean, pero ni está articulado, ni tiene presupuesto, ni tiene un plan de trabajo muy claro. Simplemente es como el que hace el reporte. Entonces, una verdadera estructura de cambio, que es la que requiere tu estructura de soporte en términos de gobernabilidad, es algo parecido a lo que te enseñamos ahí. Y esto lo hemos platicado en otros webinars, por eso me voy más rápido. Pero una pregunta sería, ¿has invertido en que estas personas que forman parte del gabinete, de tu gabinete tengan un KPI que sea liderazgo? Liderazgo de a de veras, o sea, poder medir el estado de capacidad de interacción que tienen las personas en un equipo. Tú puedes saber cuál es el porcentaje de efectividad de cada uno de los directores o gerentes. ¿Sabes cuál es su capacidad de interacción? ¿Sabes cuál es su personalidad? Y por lo tanto, ¿cuál es el impacto de esta personalidad en la manera en la que se conduce? Y en su capacidad de interactuar con otros. Y normalmente la respuesta es no. O sea, creemos que todo esto es intangible y se puede resolver con un juego, en un fin de semana, en una convención. No, tienes que utilizar hoy modelos muy poderosos que sirven para medir a las personas, medir a los equipos y medir las interacciones de las personas en los equipos. Y esto se puede hacer. Se llama Simlog. Es un modelo que se llama Simlog. System for Multiple Level Observation of Groups. Nosotros lo aplicamos muy constantemente y muy a un nivel en donde necesitamos que se detecte en dónde están las personas que están polarizadas. ¿Por qué generan polarización como equipo? ¿Dónde están las distancias en las interacciones entre las diferentes personas? Y esto que llamamos comúnmente grupos de poder, cotos de poder, polarizaciones. Todo esto hoy se puede mapear. Hoy se puede saber quién es de qué grupito, quién es de otro grupito, saber si los grupitos están o no están polarizados. Y así sucesivamente. Esto se sale de la teoría de mejora continua porque otra vez tú como director piensas que trabajo en equipo es hacer equipos de mejora. No estás pensando en hacer un sistema de mejora continua y mucho menos has pensado el impacto que tiene el órgano de gobierno llamado el equipo central en todo esto que estoy platicando el día de hoy. Y hoy te digo, hoy vamos al nivel nuestro en el cual nosotros podemos acercarnos con ustedes, es estarles diciendo dónde están estas formas en las que se pueden medir estas polarizaciones. Hay grupos polarizados, hay personas polarizadas, hay personas competentes, hay personas que necesitan capacitación y depende de qué grupo están, pues es el tipo de reacción que tienen. O sea, cuando a mí me preguntan cómo podemos enfrentar la reacción al cambio, caray, pues no, hay que primero medir de qué es la reacción, de qué cambio y de qué tamaño es la reacción para entender cuál debe ser la mejor solución. No es una solución sencilla, no se resuelve con un juego de integración cuando los problemas entre polarizados tiene intereses y tiene otro tipo de origen. Entonces hay que saberlo atacar muy bien. ¿Cuántas de ustedes como empresas tienen planes de capacitación? No lo leo ahorita, pero que digas a ver en un nivel básico, cada cuando voy a dar un curso para cubrir al 100 por ciento del personal en un nivel 2 de control estadístico, de herramientas básicas, de herramientas de planeación, en control un nivel C para poderles dar ya estadística más avanzada, poder hablar de innovación, generar promotores internos. Miren, nos hablan muy conseguido para dar un curso pensando que los que salen de ese curso van a enseñar a los otros dos mil. Eso no va a pasar, no va a pasar porque simplemente los que capacitaste al principio son campeones por naturaleza y ellos por esa misma naturaleza ya tienen otro tipo de retos y de encargos dentro de la organización. Entonces hay que tener un buen, buen, buen plan de capacitación que permita que tú puedas estar diseñando cosas adecuadas para todo el personal. Digo, no, este es nada más un ejemplo, pero yo no conozco muchas organizaciones que tengan esto y que permitan que su personal participe de esta cultura de mejora continua. Bueno, las empresas que sí lo tienen, te das cuenta luego, luego de la diferencia entre cultura de proyecto y cultura de mejora continua. Y esto implica que puedas tú tener gráficas de radar para medir las habilidades técnicas, las habilidades administrativas y las habilidades de liderazgo de todos. Llámale director o llámale operador. Todos deberían tener este tipo de mapas de gráficas que permitan hacer un buen plan de crecimiento para todas las personas. A mí lo que me parece que no es sencillo es pensar que alguien que tomó un curso ya pasó de no sé a soy maestro. Eso no, eso en la teoría de competencias no es así. Está bien, primero no conoce y luego conoce y después aplica con supervisión. Luego aplica sin supervisión, es autónomo y ya en última, pues los que tengan ciertas habilidades podrán ser maestros. Pero normalmente de no sé a soy maestro, eso es bien complicado. O sea, el porcentaje de bateo de éxito es muy bajo. Entonces, en ese sentido, pues cuando uno va viendo cómo voy evolucionando a lo largo de los años, un año después, cómo voy cambiando los semaforitos. Desde antes no lo tenía, hoy ya lo tengo. Obviamente cada año se van aumentando en los diferentes pilares, pues algunos de los componentes. Por eso es mejora continua. Hay nuevos modelos, hay nuevas capacitaciones, hay nuevos métodos de reconocimiento que hay que copiarle a otras organizaciones. Pueden salir diferentes enfoques. Habrá que fortalecer la estructura de gobierno. Pero el punto es que veas tú como director que todo esto, pues hoy existe mucho conocimiento de nosotros en particular, pero que no es nada más trabajo en equipo igual a hacer equipos. No, trabajo en equipo implica el realmente llevar a tu organización a que pueda empezar a ser mucho más eficiente, más efectiva, más ágil, más simple, ¿verdad? Pero gracias al desarrollo de todo el personal de manera muy estratégica en diferentes temas. Esto lo que hace es que tú vas con el tiempo a dos, tres años después a ir llenando los diferentes componentes de cada uno de los pilares estratégicos. Pero cuál es el rol del director para que esto se logre? Es multianual. Esto no lo puede decidir un gerente o una jefatura. Esto lo tiene que decidir la dirección de la organización. Y dependiendo del métrico que utilices, pero si utilizas modelos nuestros, por ejemplo, para medir efectividad, eficiencia y demás de los equipos, puedes ir monitoreando año con año cómo va cambiando la cultura organizacional. Además del clima, esa encuesta de clima es muy buena, pero cómo va cambiando la efectividad de tu cultura, la efectividad de las subculturas, la efectividad de los equipos de trabajo, la efectividad de las personas. Cómo vas incrementando el número de mejoras por año hasta poder llegar a indicadores en un tercer año de una mejora por persona por mes. Esto ya es un logro. Es una empresa de mil personas estaría haciendo mil mejoras al mes. Esto sería interesantísimo. Entonces tú como director, el mensaje es muy claro. El compromiso de la mejora continua no es hablar de mejoras como proyectos o hablar de trabajo en equipo como hacer equipos para hacer mejoras. Realmente tenemos que estar hablando de una cultura de mejora y tu rol como director es entender que tú también tienes que hacer proyectos de mejora. Obviamente serán proyectos de innovación, proyectos de rediseño del modelo de negocio, proyectos que van a darle sonido, van a darle racionalidad a cómo vas a invertir los diferentes recursos en la organización. Pero tu rol es apoyar los diferentes proyectos que se están haciendo en diferentes niveles de la organización. Pero no hagas un Gemba Walk para ir a ver lo que le falta a la gente y ordenarles que lo hagan. Haz un Gemba Walk para detectar todo lo que les falta por hacer y dónde tú puedes invertir recursos estratégicos de la empresa para acelerar este proceso de implantación de todo lo que hay que hacer. Ese es realmente el rol de tú como director o de ustedes como directores. El ejemplo entonces es cómo ir fortaleciendo estos pilares básicos. Podríamos en otro webinar hablar de pilares adicionales, pero ahorita hablar de ellos y cómo ir llenando año con año y fortaleciendo cada uno de estos pilares que no es un tema nada más de integración del personal y que todos sean buenas personas. Necesitamos realmente una estrategia de mejora continua y nosotros pues evidentemente sabemos cómo cómo hacerlo más allá del trabajo en equipo de nivel uno, que es ayudarte a hacer equipos con esta herramienta, hacer equipos con esta metodología, hacer. No, tenemos que armar los grandes equipos y la gran estrategia de cambio. Y esto entonces, después de todo lo que hemos platicado como conclusión, también te da una idea de por qué muchas empresas empiezan hoy con cinco S y dicen que cinco S es la base de la mejora. Pero no es porque la base sea que estés limpio, sino que ya empezaste a promover la cultura de cambio. Y pues después de 10, 15 años, pues vas a empezar a encontrar a personas que nacieron con cinco S, pero que hoy están en mandos intermedios, mandos gerenciales y por supuesto que te van a poder ayudar a hacer proyectos mucho mayores dentro de tu organización. Con esto yo diría que el rol de la dirección es muy importante, no solo para decirte apoyo, sino para decir cuánto de mi tiempo y cuántos recursos vamos a invertir en la organización, en los diferentes tipos de proyecto por cada nivel de la organización y cómo vas a ir fortaleciendo con recursos. Por supuesto, tiempo, dinero y esfuerzo, los diferentes pilares estratégicos de un sistema de mejora e innovación. Pues yo te invito a que te inscribas a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos varios años haciendo varios contenidos en diferentes líneas, desde liderazgo, estrategia organizacional, mejora continua, trabajo en equipo, liderazgo, cambio. Y bueno, pues están a tu disposición en nuestro canal de YouTube. Nos va a dar mucho gusto que te suscribas, toques la campanita. Cada vez que veas un contenido nos hagas un like, por supuesto, y que además nos hagas algún comentario o pregunta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir generando más contenidos para ti. Además de que puedes ver entrevistas, puedes ver también cápsula y podemos también. Ahí tenemos una serie de respuestas a preguntas que nos han hecho en nuestros diferentes webinars o seminarios. Y con eso, bueno, pues te vas a poder también platicarlo, enseñárselo, compartirlo. Nos ayuda mucho que nos compartas con tus jefes, con tus subordinados, con tus pares, con tus clientes, con tus consultores. Porque esto, pues finalmente es valor para todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues vamos entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Aquí estamos para poder atenderlos con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!